Música Olvida tus sueños y vamos a dormir Música Música Fiesta de la quebra no lo va a quedar para cantar Arpa, charlando y bombo, carnavales para cantar Música Quebra, riñe, humo a botellita Quebra, riñe, humo a botellita Fiesta de la quebra no lo va a quedar para cantar Arpa, charlando y bombo, carnavales para cantar Arpa, charlando y bombo, carnavales para cantar Música Música